Bienvenidos a un nuevo martes de Baiti Solo que ni es martes, ni va a salir solo Baiti Ni sois bienvenidos Hoy estoy con resaquita, así que vais a estar ahí, sin hacer mucho ruido Y me vais a mandar un uvu en los comentarios para que me recupere Gracias Ya es tradición que os traiga un resumen bien chingón de los Gain Awards La mejor gala de premios del mundo Este año ha sido algo distinto Ya que me he juntado con unos colegas streamers que están empezando ahora en este mundillo Como Alex el Capo, Chuzo, Dayo, Caliebre En fin, yo os los recomiendo mucho Y ahora que están empezando necesitan apoyo Así que os dejo en los comentarios sus enlaces para que también vayáis a darle uvu Y ahora sí, joven, toma asiento Que este, por lo visto, anciano Te va a contar la historia de los Gain Awards Todo empezó con una pequeña charla antes del show Tengo que decir Alejandro dice que no iba a empezar a beber hasta las 2 Hasta que no lo hace ¿Es tonto o qué? Hasta el primer World Premiere Pero es que si empiezo ya Pero yo estoy acabando la primera también Habría que calentar Yo solo tengo una franciscana de ahí en la nevera El problema, Alex, es que hay que mamarse antes Porque cuando vamos a estar aquí hablando es antes Luego vamos a verla tranquilitos Ha quitado las Coca-Colitas de la XBOE, esa neverita que tú tienes Y ha metido ya No, tengo Coca-Cola Pero es que tengo la nevera La nevera de verdad la tengo llena de cerveza A few moments later Me gustan mucho las geles Joder, aprendece un montón, ¿eh? Qué de años hace, joder Esto, gente, esto es presión de grupo No lo hagáis, ¿vale? Está feo, no está bien Pero Alex tenía que beber Las expectativas eran altísimas El Doritos dijo que veríamos No, no, no Cuatro bombazos a la altura de Elden Ring Cuatro Demostrando así que el Doritos Tiene un alto conocimiento en calles Al decir cuatro y no cinco Vamos a ver No, no, no voy a decir Silson Porque estoy convencido de que va a pasar Se va a decir algo menos obvio Vamos a ver ¿Qué va a salir? Va a salir tráiler y fecha de Silson hoy Yo hoy también lo creo Por la vaina Estoy absolutamente seguro de que va a ser así Yo me he subido al tren ya Alejandro se quita la barba Sí, hombre Se va a revelar algo del nuevo juego de Kojima Hostia Yo creo que sí Seguro No me lo he visto venir, la verdad Yo lo veo Yo sí Es que aparece seguro Sí, sí, sí Y el nuevo Bioshock lo vamos a ver seguro Puede engañar y decir que va a salir hoy un tráiler de Final Fantasy XVI Con su fecha de lanzamiento Debería, del XVI debería Por cierto, ¿pensáis que veremos otro tráiler de Deathloop? Igual, ya ha salido, pero igual no lo ponen Ojalá, tío Tráiler de post lanzamiento Post lanzamiento Me fliparía No sé Bueno, también dicen Final Fantasy XIII Remake Part 2 Hasta 2023-2024 no vamos a ver Final Fantasy VII Remake Ni de coña Lo que te digo es que van a estirar el chicle todo lo que puedan Y si te pueden sacar siete partes, te la sacan A ver si entre esas siete partes saben hacer misiones Que no serán una puta mierda, tío Hice la mayoría Una puta mierda, loco Dice todas Yo tengo el platino, es que es lo peor Eres un hijo de puta O sea, pero loco, ¿qué pasa? O sea, te metes con los... No me olvido, eh No me olvido No me olvido Te metes con los Y te sacas el platino del Final Fantasy VII Remake Porque tenía que comprobar que era malo Ah, sí, sí Es una cosa de rigor periodístico Claro, claro Para pronunciar la frase Yo tengo que hablar con... Nomura cabrón Hay que hacer un trabajo de investigación, ¿sabes? Nomura cabrón objetivamente Nomura cabrón Nomura cabrón Trabajo de investigación, me gusta Ganará juego del año, aristoputa Yo creo que sí, se lo merece Yo espero la secuela Presentarán DLC, rollo versión de juego del año Game of the Year Ni una gente No se acertó ni una Antes de que empiece el show Me gustaría enseñaros una cosa que comenté ayer Contactó un día La compañía desarrolladora de aristoputa Espera, espera, espera Porque por lo visto... Hashtagad aristoputas Ya hay ponible en el Steam Que han aumentado las ventas un montón Y que no sabía cómo, no sé qué, tal Y que han llegado a mí De una forma u otra Y me querían patrocinar Me querían patrocinar varios vídeos Yo he dicho, mira, no Este vídeo está patrocinado por aristoputas Lo que quiero decir desde aquí Es no compréis aristoputa Es un meme, es una coña Es una broma Es que parece... Es que la gente de verdad Parecéis subnormales, colega Es que hago una puta broma Y os compráis el puto juego de mierda Que es un chaval que tiene una polla Como un camión de bombero Que no hay nada más en el puto juego Porque tú has hecho el vídeo con otra intención Pero realmente has conseguido muchas ventas Para aristoputas Deja de venderme el juego Que me lo estás perdiendo O sea, cállate, Baiti Porque es que me apetece jugar ahora En serio, gente No os lo compréis No lo hagáis Ya está Es una broma Es una coña del canal No lo compréis Comprad buenos juegos Comprad Peppa Pig This is my kingdom come This is my kingdom come En este momento faltaba Dayo Y aquí fue cuando se unió Y poco después Va y nos suelta esto ¿Habéis visto el vídeo de la coreana Que se va poniendo los maquillajes y tal Y es como que se pone A ver dónde va esta Lo que yo digo Lo que yo digo Lo que yo digo Es que el proceso de la ducha es igual Va por fases No coges la esponja Y te frotas a saco No, empiezas con las manos lentamente Es como tener sexo contigo mismo Pero sin que haya sexo Pero vamos a ver Simplemente piezas Te cojas Luego cojas el jabón Una forma bastante romántica Y enrevesada De decir que te haces pajas en la ducha Dayo Pero bueno, vale Ya está, ok Yo algo que siempre he dicho Es que el necio grita El inteligente opina Y el sabio El sabio se pajea en la ducha Tengo que decir que esta charla pre-show Fue muy, muy superior al evento ¿Vale? O sea, podría ponerla entera Porque fue un no parar de reír Pero si no el vídeo Pues duraría Seis horas Si estás interesados Supongo que podréis verla En cualquiera de los canales de Twitch De estos pajeros Pero bueno Ahora sí Comienza la gala Pero antes de empezar Ojito Que este vídeo está patrocinado Por tu madre Estoy un poquito borracho todavía Tenéis que saber Que esta putísima mierda de gala O como a mí me gusta llamarlo Los Ads Awards Empezaron en torno a la una y media De la mañana Y acabaron a las cinco O sea, cuatro horas y media De putísimo relleno Anuncios publicitarios El Dorito Que si no se autofelaba la polla Es porque Tiene costilla flotante Y no llega Y encima El puto chuso Me ha pegado lo de Is this my kingdom come Y ahora no me lo puedo quitar de la cabeza Y topa unos premios Que sinceramente No le importan a nadie Pero bueno Tranquilos Que yo Os lo voy a resumir Y me voy a saltar Los puñeteros anuncios Cada 30 segundos Por vosotros La norma era Que cada vez que dijeran World Premiere Se bebía Esto es peligroso ¿Vale? No lo hagáis en casa World Premiere World Premiere Venga World Premiere Y otra World Premiere Vamos World Premiere World Premiere Otra World Premiere World Premiere World Premiere No salgo Vamos Cada World Premiere Hay que dar un trago ¿Eh? World Premiere ¿Eh? ¿Eh? Este King of Fighters Ya se sabía ¿No? No, no, no Es una World Premiere Tío Es una World Premiere De ese personaje ¿No? ¡Pum! Mira ¡Pum! Putiaso ¡Guau! Muerto Pero como Venga ¿Esto qué es? No lo sé Es la nueva película De Kojima Se viene Silent Hill ¿Eh? Me ha interesado Tiene rollo Sí, rollo ¿No? Rollo Silent Hill Resident Evil Vaya Ojo Que se puso una cosa oscura ¿Eh? ¿Cómo salgas a elegirme Como una paja? No tengo cámara Imagina hacer chorizo No, no hay problema Esto sería bastante cutroncillo No creo que sea mal No creo que sea un triple A Un Tiltdown 2 Será eso De esa gente De Supermassive Otra cosa de Supermassive Un doble A será No, no creo Sería guay Que quitaran ya el tal La masacre de Texas Lol Ah, y este es el juego Este de torturar a la gente Ah, no Coño La masacre de Texas ¡Ey! ¿Ah? Ah, pero es un multiplayer No sé qué Multiplayer horror game Yo de verdad Me quiero hablar ¿Cómo se nos ha ido? Todo Ya, ya, ya El multiplayer asimétrico Yo cuando vi la pantalla de Texas Dije Ojalá un multijugador asimétrico Sí Con eventos reales Ojalá, eh Con eventos Encima Los hijos de puta Empiezan con el tráiler Diciendo Basado en hechos reales Sí En plan A multiplayer Isométrico No sé qué Eh, tal Basado en hechos reales ¿Pero cómo va a ser eso? Es imposible Y como cada año Se vienen los premios de relleno Premios que no le importan a nadie Ni a ellos mismos Y empiezan a pasarlo muy rápido Porque están ahí Simplemente para que streamers Hagan retweet Y así por un poquito De publicidad gratis Los eSports Guau Simp Simp Sniper Monkey Sniper Monkey Que os van a banear Quitad eso Que os van a banear Quitad eso Yokili Ha ganado la evolución de Simp Simple Tiene una mala pinta Tío El Babilon El Babilon Claro Que tiene una mala pinta Tío Me llegó el email De que La nota de prensa Que habían cambiado El estilo gráfico Porque la gente se quejaba tanto Que lo han tenido que limpiar Porque la gente no entendía Visualmente qué pasaba Se nota, eh Mucho mejor No son muy buenos Pero tienen un link Ahora está infinitamente mejor Va a dos frames el vídeo Es como los trajes de Nintendo Hostia Os va a frames el vídeo Vosotros también Sí, sí, sí Es el juego Es el juego Es el juego Mira esto Qué risa, tío Esto es la comedia Mira qué gracioso Esto está guapísimo Vaya Está bien Está bien Con la putacilla en la cara Mira, mira Un yunque de Navidad En la puta cara Madre mía, regalito El humor Llegado a la máxima Yo tirándole un yunque A mi abuela En la cena de la noche afuera A tu abuela Que no es ni siquiera Mi derecha ¿Kolima? Bastante enlazista Esto, eh Opositor de The Asgardia For a beautiful sci-fi The game centers around Heartfelt relationships Between a young girl And an adorable creature I instantly fell in love With the project And its stunning visual Here's the taste of the game With the original soundtrack I'm working on Vamos a estar riendo Hijo de puta Pues aquí se están partiendo el culo O sea que Sí No, no, sí Le da el espacio Sin creerlo, he parado Es un sangrejo Es un robot Esto se ve de cojones, eh Star Wars ¿Verdad? Mira esto, míralo Sí, eso es El BB-8 ese Está simpática la estética Joder ¿Gente de Skamplay? Esto se ve de cojones, eh Guapo Bueno, va a pasar algo O va a correr y ya está Están haciéndote la previa Así hasta el final del juego Me vale, eh Me vale, te lo digo No tiene que hacer nada el Goti Goti Los Kojima lo he vuelto a hacer, eh Se muere La música, cuidado No has visto una cinemática Muy guapa, la verdad Me cuadra que sí Está bien, a ver cuando Un poquito de viento Una perlana, ¿no? Mira el típico bichito cute Para que te encariñes Y luego lo maten Es redondito Como todo indie Al final, pa Uy, qué bonito Spoiler, al final le pones rosa En la tumba del bichito ese Íntimos Empieza A ver las zapas Todos vos miramos las zapatillas Todas las zapatillas No, no, es No, no, es el Sting Qué grande es Miguel Bosé, eh Ya ves, eh Vamos, se las sabe todas ¿Es Kojima? ¿Sí? No Es un tío tocando el violín, joder Fíjate Sting, eh Que no se mueve Porque ahora cuando acabe el concierto Lo meten en formol Y otra vez al bote, eh Hasta el año que viene Lo meten ahí así En formol Hasta el año que viene Kojima ¿Cómo le da, eh? El puto Kojima, eh Cómo se le nota Para, por favor El mitosismo, el hijo puta, eh Para acabar el concierto Toque lo que toque, eh Toque lo que toque Es buenísimo el Kojima Qué bueno, hijo de puta Se enrolla mucho Porque míralo ahí Está sobrando ya Pero bueno Termina de semicorcheras, eh Pero escucha la narrativa del violín El violín Venga Venga Bravo Bravo Va con las deportivas Pero negras, eh Guapo Guapo Bravo Después de no sé cuánto tiempo ya Llega por fin el primer premio de verdad Mejor juego independiente Deathloop Lo tengo ya metido en la cabeza No, no me lo creo ¿A quién se lo han dado? ¿A quién se lo han dado? O sea, es que es una vergüenza, tío ¿A quién, a quién, a quién? ¡Madre mía, madre mía! ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No me lo puedo creer El puto Kena, tío Tío, que yo me lo he pasado Agua en la puta que me dio Lo sabía Que se pare, que se pare El Kena Que se lo meta por el culo Yo me lo he pasado Y no se lo merece No se lo merece Yo me lo he pasado Difícil Y no se lo merece ¡Ah! Míralo Ahí está Tiene que serlo, sí Venga, venga, venga Callen, callen Callen, callen Ay, qué guapo Me parecen los de Shinge Kino Kyojin, eh Llega un punto que me marea Está pegando en la pared, eh Yo no entiendo No entiendo el hate Por ejemplo A mí no me gusta Está durmiendo la mona, tío Dejadlo en paz O sea, se ve que es una locura Pero eso sí Gameplay scripteadísimo, eh Pero aquí parece eso Super scripteado Hasta el punto de que Aunque lo hagas mal Ganas Quiero decir que no Sabes que me como failes No lo sé Mira la sensación Es un poco parecido Así es el bicho pelado Bien, bien, bien A ver, tengo mucha curiosidad A mí me vale A mí me gustó mucho el primero O sea Anuncio nuevo, eh Yo me he cao sin cerveza Así que no puedo beber Vaya Lucasfilm ¡Hostias! Anda, Indiana Jones La Guerra de las Galaxias No, Dune no es Eso no son naves de Dune, tío Igual sí es el remake O el remaster O lo que sea Sí No, habían dicho hace un tiempo Que iban a hacer un remaster del Kotor ¿Es el Kotor? ¿Es el Kotor? Sí, sí, el Kotor Hostia, Harry Potter ¿Qué es esta? ¿Qué es esta? Este rostro, en plan No parece Star Wars Eso No, pero ha salido Yoda Joder Star Wars Es una opción, eh ¿Eclipse? ¿Qué es esto? No tengo ni puta idea Estoy a bordo de esta puta mierda Estoy a bordo Este va a ser el juego El que anunciaron ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! Por favor Por favor Que alguien meta en la cárcel A David Jaulas No lo soporto No, no, no Venga Vámonos A ver A ver Warner Bros ¿Cómo se llama, tío? El… No, el Escuadrón Suicida El Escuadrón Suicida No, no, no Igual es otro, eh Sí, parece que es el Womba Pero no es El Escuadrón Suicida, ¿no? Sí No, no, no Es Wonder Woman, eh Es un juego de Wonder Woman Es de la Tierra Media ¡Eh! Cuidao Un juego de Wonder Woman Sí Hecho por los de Batalla por la Tierra Media Cuidao ¿Pero vas a ver actuar La actriz que le ponga voz ¿O va a ser Gal Gadot? Después de 20 jodidos minutos De publicidad Por fin vamos con un nuevo premio Mejor interpretación ¡Eh! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! Os voy a meter con un palo Y os voy a enviar a la Hornijay Hombre, es que, a ver ¿Has más jugado? La gente también… ¡Baitad, Dimitrescu! ¡Cállate, mamá, babo! Sí, precisamente El personaje está muy bien Y lo aprovecha el juego demasiado poco Es súper alta, ¿eh? ¡Joder! Sí, sí, sí Con los tacones lleva también Ya, pero los tacones te llevan solo Hasta cierto punto Así que me puede pisar el cuello Ya llego a abandono Alan Wake Alan Wake Remaster ¿Va a ser el Alan Wake 2? Por favor Alan Wake 2 Trece años más tarde Remaster no vale ¡Lleva la luz! ¡Bien! 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 ¡Venga, papá! ¡Bien! ¡De puta madre, chaval! ¡Venga, papá! Me gusta mucho Alan Wake, ¿eh? ¡Qué bien! ¡2023! ¡Madre mía! ¡It's the man! ¡Bien! ¡Mira el Sam Blake, eh! Algo que no sea para 2022 Hay un puto, eh Hay motivo para rejugar a Alan Wake Menos mal Porque, joder… Se viene ¡Oh, Premier! ¡Oh, Premier! ¡Eh, vámonole! ¡Eh, vámonole! Killzone Se viene Killzone No me lo creo, está muy gorda, eh Si algo me ha enseñado Twitter ¡Uy, qué guapo! Tiene pinta de que han mejorado mucho el combate, tío Uy, bien Pero, en general, el combate del Horizon 1 estaba bastante bien Sí, pero… ¿Cumplía a la perfección? Sí, cumplía Eso Sí Pero cumplía Y yo creo que con este van a pasar de cumplir a… Cum Demostrar Cum Sí Venga, sí De cumplir a cum me gusta Es inspiracional Otro 20 minutos después de muchísima publicidad Nuevo premio Mejor juego de acción Return of ¡Olé! ¿Qué? ¿Cuál es? Está guapo Lo he dicho Mira tú ¿Al Returnal? A ver, de esos De esos, probablemente, jugablemente sea el mejor Es el mejor jugablemente a nivel de acción De esos Jugablemente El problema es que el nivel está muy bajo este año Pero… Es que es lo que hay Gollum Esto se hacía… Esto es Gollum, eh Es el puto Gollum de mierda, loco Dalík no era una fiesta Me había olvidado este juego, eh Me había olvidado este juego ¿Quién ha salido los libros o ha visto las pelis? ¿Quién cojones quiere ser Gollum? Me cago en mi puta madre, tío No me gusta el diseño de Gollum Y esos ojos de mierda, loco Que parece un… Es Gollum Es horrible Es Gollum Sí, sí, o Gollum Mona China, vaya Sí, sí, Mona China Es que no… ¿Qué es, tío? ¿Qué es, tío? Mdlr Mdlr, estudio Bueno, ahí hay tres Hay un nuevo personaje que es la chica esta, ¿no? Creo que eran dos Lo que pasa es que uno de ellos estaba jugando con el personaje nuevo, claro Con la señora Y solo han tardado cinco años en hacer el DLC, eh Que hay que dibujar a mano, hombre Julio de 2022, loco Pero ¿habéis trabajado? ¿Lleváis tres años haciendo nada? ¿Cómo va el tema? Juego de Sonic ¿Van a hacer un juego bueno esta vez o van a seguir haciendo malos? Como siempre Espero que sea como siempre No hay Sonic bueno, no hay Lo he dicho yo, eh Una leyenda Tengo curiosidad Tengo curiosidad No hay Sonic bueno, eh No hay Sonic bueno No hay Sonic bueno todavía Anceldísimos en Twitter Van a hacer el juego de la película, por favor Haced el juego de la película, por favor Te lo pido, eh ¿Es el Zelda también? ¿Es Sonic o qué? ¡Es el Zelda, tú! ¡Es el Zelda, tío! Puto Zelda Es que era igual, tío Era bastante guay, loco Zelda ha inventado las montañas ahora No sé yo si Sonic está hecho para un sandbox así ¡Eh, eh, eh! Ahí va El que faltaba ¡Mierda, mira! El que faltaba El que faltaba Ahora sí No ha venido, eh ¡Ha venido! Le ha dado plantón a Joff, eh ¡Ojo, ojo, ojo! A ver, a ver, a ver ¡Qué joven! ¿Qué es esta, hijo de puta? ¿Va a presentar una película de Guillermo del Trás? ¿Va a poner un trailer de la película de Guillermo del Trás? ¿Va a poner un trailer de la película de Guillermo del Trás? A ver, a ver, a ver ¿Kojima ha venido a presentar una película de Guillermo del Toro? Sí Es su amigo, esto es la polla Kojima tiene dos cojones japoneses como dos casas de grande Un desarrollador de videojuegos que va a una feria de videojuegos para anunciar una película Un grande Kojima lo ha vuelto a hacer 10 de 10, Silent Hill confirmado Y ahora tenemos nuevo premio Mejor dirección artística ¿Qué? Por... Por... Por consolación A ver, no lo he jugado pero parece que mezcla muchos estilos, ¿no? A mi me gusta Pero... ¿Pero tú has visto con quién traje y competía? ¿Cómo pasó? Diche así... Guay... En fin Bueno, ahora vamos con otra ronda de premios que no le importan al Doritos y van follados Premio elección de los jugadores Halo Infinite Mejor juego de rol Wafu Arise Mejor tema musical Nier Replican Versión... Numeritos de Lost Mejor creador del año Dreams O sea... Se lo han robado a Ibai Cuando Dreams traiga de nuevo el Grand Prix putadorito de los cojones te podré discutir este premio Pero esto era para Ibai, cabronazo Mejor multijugador para Take Two Mejor juego de móviles para payasos, pojo, oro, ripilante, bolita, miedo Y ahora premio gordo, mejor narrativa ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! Iba a decir que se lo dan al Guardián de la Galaxia No me lo puedo creer Mucho... Hablas mucho entre ellos y haces... ¿En serio? Hacéis muchos chistes ¿En serio? ¿Qué pasa? ¡El mundo está loco! Me están pasando por la derecha ¿Qué pasa? Bueno... La bomba de la noche ¡Hackeado! ¡Bomb! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Te la han jugado directo, perro! ¡Te la han jugado! Bueno, ya empezamos con todo el puto cringe No puedo, tío No... Aquí premio al mejor actor para el Dorito Mira qué reacción más natural tiene O sea, es impresionante este tío Lo sabe hacer todo, eh Mejor juego de acción-aventura Hino de España Muy bien Ojalá suene a España Pi... Pi... ¡Españeta! ¡Españeta! Porque eres el presidente de Nintendo América Que te calles, hombre Que no has hecho nada del juego Queremos españeta, coño Que salgan los que no salen de los putos créditos ¡Ay, díselo! ¡Díselo, loco! ¡Díselo! Y sale a recogerlo el puto browser este El presidente de Nintendo América En vez de los de Metroid Dread Devuelve el puto premio, browser Cabrón, primero te llevas a Peach Y ahora el premio de esta gente ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Este es el juego coreano ese Que es súper cringe, tú Da un mal rollo este juego, tío Este se ve de la hostia, eh Se ve súper realista Y a la vez son niños todos Da mucho mal rollo este juego, eh A mí me da mucho mal rollo, tío Te lo juro, eh A mí me encantan los NPCs de fondo Te lo juro, me pone muy incómodo, tío El capo fue un error, lo tengo que decir, eh El capo fue un error, eh Me encanta… No sé quién se ha ido de la llamada de Discord Pero me encanta cómo no ha podido soportarlo O sea, Baitis Baitis ha ido, eh Baitis ha ido, tío No ha podido avanzar, eh No ha podido más Te hemos perdido por un momento Ha sido yo totalmente Eh Que estoy… Que no sé qué estoy haciendo No sé qué estoy haciendo ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo vas? Es que no sé qué estoy haciendo ¿El Plague Tale, coño? El Plague Tale, sí Claro Ah, cojones Bueno A ver qué coño proponen ahora con una secuela Porque… Más ratas Pero tío, pero el spoiler Las nuevas plagas son las palomas, claro Tienen los subidos Las ratas del aire No, las ratas del aire Las palomas Claro Las ratas del aire Putas palomas, claro Las ratas del aire Subvención del ayuntamiento Tienes que cagarte las palomas No, 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 no No, no, no No, no Fue chuso, ¿no? ¿Quién dijo antes que todos los putos shooters son iguales? Sí Yo dije Pum Estamos hasta la polla de los shooters Vale Pues ahí está Te puedo coger este trailer y cortar frames Y ponerte otros juegos Y no te dan ni cuenta Sí, sí, sí Pones Call of Duty Y ardo Y cuela Ahí se viene Me cago en Dios Es que me cago en la Uta No puedo escapar de esta canción de mierda Se la dedico No puedo escapar de esta canción de mierda Es que no puedo escapar Como lo estaba viendo venir Como me lo quería gozar Ronda nueva de premios fugaces, mejor juego eSports para el putísimo LOL de mierda Mejor juego familiar para It Takes Two Ojito a esto, porque esta es una categoría creada por Nintendo con 4 juegos de Nintendo y no gana Nintendo Nintendo es muy mal aquí, eh Mejor juego de estrategia, Age of Empires 4 Mejor juego VR, Resident Evil 4 Mejor juego anticipado, Elden Ring Mira, ahí viene el Elden Ring Bueno, el premio de puto Juan, tío Ojito, ojito Ojito ¿Qué es esto, loco? Ojito Ojito Aquí tiene una nota Y ojalá ponga la nota a tu muerto Ojalá se caiga por la escalera Te falta calle Te falta calle Esto está hecho con un real todo Es la puta peli, ¿no? Es la puta peli, ¿no? Mira, ¿veis? Eso es del real, ¿no? Eso es del real A ver, a ver No, eso es del real, sí Porque se nota un puto huevo, quizás Una puta secuencia ahí, disparado encima del coche y no sé qué Pa, 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 y ya estaría Y vamos con el premio final, el más esperado Y ya a mimir Y la 2021 GAME OF THE YEAR es It takes two ¡Bien! ¡Vamos! 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 Mira cómo ha salido Mira cómo ha salido La va a ligar La va a ligar La va a ligar La va a ligar ¡Vamos, perro, dilo! ¡Vamos, vamos, vamos! Neil, your big inspiration Thank you, thank you ¡Ah, no! ¡Diga algo! ¡Diga algo! ¡Diga algo! ¡Diga algo! Faltaba la puñita, eh Me ha salido la puñita Me ha salido la puñita Me ha ganado un puñetazo al Neil, al menos Yo que sea, haz algo Me alegro más, tío Yo que todos esperábamos que este tío la ligara Parece una persona Yendo a buscar un premio, ¿sabes? Sí, eh Claro, tío La única persona del evento Que se ha tomado en serio el premio Pues ya está Ni Fare ha insultado a Take Two Por querer quitarles el nombre Ni Silk Song Ni Bioshock Ni su puta madre Otro añito más Donde el Doritos desprecia A su puta gala de mierda Y no deja ni 30 segundos de tiempo A los ganadores de los premios Para que den su discursito Porque Vaya a ser Que no pueda colar otro anuncio publicitario Mira, el año que viene será ya Una gala de solo anuncio Y al final te dirán Bueno, aquí podéis descargaros un pdf Con los ganadores Que no le importan a nadie Hasta otra En fin, una gala de mierda Y una gran compañía esta noche Nos vemos el año que viene Y recordar que This is my kingdom come 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 You want the kingdom come New Jakie Newlegen zwar x x